Ay nanita, tiene pelitos, probemos Cantilibers, el video del día de hoy nos encontramos exactamente en el mercado de San Juan Uno de los más importantes de la ciudad de México Porque tienen unas carnes, que les digo, muy, muy exóticas Déjenles cuento que tienen carne de venado, carne de león, carne de cocodilo Y me contaron de una hamburguesa que es de cocodrilo Jamal he probado y hoy, hoy es el día Está exactamente a dos cuadras del metro Salto del Agua Y del lado sur del barrio chino Así que Cantilibers, acompáñenme a ver esta gran experiencia En este gran mercado con una gran, gran hamburguesa ¡Vamos! Aquí Cantilibers, llegamos a un lugar Que, ¿qué les cuento? Tiene bastante tipo de carne Y en un león de exhibición Pero, algo muy, muy importante Vean esto Son brochetas de alacrón Esta es de chocolate Y todo, tienen todo tipo, vean Estas Semejante alacransote ¿Y dónde las consigues, compañero? Durango ¿De Durango? ¡Wow! Se ven muy, muy grandotes Y se comen Lo estoy dudando Como que se me antoja uno de estos O uno de chocolatito Amigo, ¿cuál me recomiendas más? Yo te diría que igual es Y hasta lo preparo con el monstruo de gusano de piquín Y te doy un sonido de mezcal Mezcal Mezcal, alacrán Me late la idea, ¿eh? Amigo Pues me rifo con este A ver qué tal Semejante alacransote Yo puedo escoger mi alacrán, ¿verdad? Pues el más Se ve más, más grandote Yo creo que este ¿Este? Sí Ay, nonita ¡Wow! Jamás he probado uno Hoy en el primer día Como todos El primer día siempre es el difícil La primera vez siempre es lo difícil Pero acompañado de una buena receta De mi buen amigo Veremos qué tal está Tiene chilito piquín De gusano Ah, es chile de gusano ¿Gusano de maguey? Sí Ok Gusano de maguey Limoncito Y la obra maestra Que es El mezcal ¡Wow! Pues se ve Se ve muy interesante Este pedazo de platillo Así que vamos a disfrutarlo Ay, nanita Tiene pelitos Está bañado Con limoncito Y salto Y piquín De gusano de maguey Ay, Dios mío No sé ni por dónde comenzar Probemos Sinceramente Con mucho pulín Si no han probado El chipulín Es semejante Y miren Déjales cuento Que después de un buen Alacrán Se da Un buen mezcal Para pasar Es amor de boca Para matar Cualquier infección Para matar Cualquier Veneno Que pueda tener Alacrán Un buen mezcal Mata a todos Hasta las Pesos Creí que iba a ser Un poco más feita Pero está muy bueno Así que continuemos Probando esto Aparte de tener Gran variedad De legumbres También tenemos Gran variedad De quesitos Y vaya Que tiene un quesalover Y aquí tiene Muchísimo tipo De quesos Y la hara de mariscos Todos tienen Diferente tipo de mariscos Muy Muy frescos Eh Watchen Llegamos viendo Este gran mercado Que me está pareciendo Muy agradable Todo tiene Tiene de todo Definitivamente Los precios Bienvenidos ¿No vas a dar tortuga Por cocodrilo? No Ok va Amelate pues Soy todo tuyo Propa una buena hamburguesa Aquí acaba de llegar La buena hamburguesa De cocodrilo Vean Vean Nada más Semejante hamburguesa Vean Se ve muy Muy rica Vean Nada más El tamaño Muy buena porción Se lo receta como pescadito Tiene cebollita Aquí tomatito Lechuga Está muy tostado El pan Vean Está muy rico Se ve muy Muy rico Vean Nada más Probemos Ya que les cuento El sabor Literalmente Es como un sabor De pescadito Con sabor Con carne de res Con pescado Muy blandita A pesar El cocodrilo Es muy seco Se ve muy seco La carne Es muy Muy suave Le da un saborcito Como un pescadito Frito En verdad Es muy peculiar El sabor Del cocodrilo Algo muy importante El precio De esta hamburguesa De cocodrilo Es de 190 pesos Vaya Esta carita Como es carne exótica No debe estar así Pero lo vale Pero Una vez en la vida Jamás lo había probado Y hoy es la primera vez Lo pago Para probar cosas nuevas En esta vida Hay distintas Carnes Que me llaman Muchísimo la atención Hay la jabalí Que aparte de ser exótica Son explosivas Por las salsas que llevan La de jabalí La de chapulín La de abastus La de venado Que no me digan En la esquina El venado Búfalo Cocodrilo Y león Váyase León Ay paparren ¿De qué hora? ¿Qué hora está? ¿Y qué días? De nueve de la mañana Ya tenemos servicio A cuatro y media Los fines de semana Cerramos un poquito más tarde Y estamos para servirle Todos los días Todos los días Bueno aquí Cantilibres Terminamos de comer En este mercado de San Juan Lleno de varias variedades De comidas exóticas Esa es la cara que me comí Vaya Qué cosa Me gustó muchísimo Ese crunch que tiene Con este buen mezcal Y miren Que la hamburguesa También se lleva a parte De mi corazón Está muy rica En la carne Está jugosita No está dura Tiene sabor a pescadito Y con el pan Que a mí aquí mismo hacen Vaya qué cosa Tan sabrosa Me gustó muchísimo Este mercado Es chiquito Pero tiene de todo Aquí se ven a surtir Grandes chefs Y hay varios restaurancitos Donde poder comer Tapas españolas Hay de todo tipo Se lo recomiendo muchísimo Así que Vengan, visítelo Y recuerden Si quieren saber Dónde comer rico y sabroso Pregúntale a un gordito Y si no lo tienes ¡El gordito es tú!